¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles en Buenos Días Nicaragua y hoy tenemos el placer de tener el segmento de salud a nuestro estimado doctor Antonio Soma Rivas dialetólogo con el que hoy vamos a platicar sobre cómo eliminar las molestias de las varices o las molestias varices que obviamente a muchas mujeres y también le dan a los hombres que uno lo crea pues obviamente esto no solo por la estética sino por las complicaciones de salud que trae hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones mi estimado Antonio, buenos días, bienvenido Hola, ¿qué tal, Giovanni? Encantado de estar aquí nuevamente pues sí, como tú dices, tanto a hombres como a mujeres se les puede presentar las varices entre un 30 a un 40% de la población en general, que es bastante porcentaje por cierto pero más que estético son la cantidad de síntomas que pueden presentar y que realmente a veces no dejan ni dormir a la paciente, ¿no? que son dolores, ardor, sensación de pesadero y cansancio en las piernas y pero sobre todo pues los dolores son los que más la afectan y eso la obliga finalmente a llegar a la consulta a pesar de eso muchas veces se lo dejan pasar y hasta que tienen una úlcera llegan y el objetivo de esto es que no se deben llegar a dejar pasar esto entonces hay muchas técnicas en las cuales nosotros podemos eliminar estas molestas varices y son técnicas que están aprobadas a nivel mundial la primera es, bueno, es la inyección con polidocanol con microespuma es decir, el polidocanol es un compuesto, es un tipo de alcohol al 3% que se inyecta directamente sobre la varice afectada y lo que hace ella es irritar la pared de la vena y colapsarla, es decir, la sierra porque recuerda que la varice es una vena que se encuentra llena de sangre que no está haciendo nada ahí y no fluye no fluye, más bien está buscando cómo hacer un trombo entonces, al estar llena la varice, lo que provoca es dolor porque la pared se inflama entonces cuando introducimos ese compuesto en espuma la espuma llega a todas las paredes de la vena, la baña, la irrita y se colapsa la vena, de tal manera que de ahí la sangre se desplaza y la vena queda sellada y no esto crea otra consecuencia en todo el área de la vena lo que es la consecuencia favorable es de que ya no se va a volver a llenar esa vena y por lo tanto ya no va a volver a doler correcto ¿verdad? hay efectos adversos, sí, como todo procedimiento uno de ellos es la formación de coágulos cuando la vena es muy grande pero estos coágulos son de la propia paciente y pues se puede extraer a los 15 días mediante un pinchacito pues eso no hay ningún problema es bastante inocuo el procedimiento otro procedimiento es la flebectomía cuando las venas son muy grandes, que parecen culebras enormes entonces no se puede usar este procedimiento de la inyección porque es demasiado grande el área y no va a dar el efecto deseado por lo tanto se anestesia toda esa área de la pierna no se anestesia toda la paciente sino que se anestesia esa área de la pierna y se hace una pequeña incisión por donde vamos a sacar ahí todas esas venas que parecen culebras una vez que las sacamos la pierna queda lisa y el problema que es la vena que estaba desanchada, engordada pues ya pues ya se eliminó lógicamente esto no significa que se van a curar al 100% es decir, mientras tengamos vida y tengamos venas que se están formando en nuestro cuerpo puede haber la posibilidad de que estas se conviertan en várices por lo tanto no debe dejar las medidas de protección como son las medidas para várices los medicamentos para desinflamar la várices y disminuir de peso, caminar, hacer ejercicio ok, es que interesante lo que estas mencionando porque obviamente todos estos tratamientos para eliminar la várices me imagino que va en dependencia de lo adelantado que pueda tener la várices en la persona y obviamente el nivel de estado que puede esto ya tener ¿a qué me refiero? vos hablabas acerca de la condición general de lo que hace una várices pero muchas veces hemos visto diferentes tipos de várices voy a traer un imágenes donde vemos algunas que ya pasan cordillera por lo grande que puede, la pertuberancia que existe en toda esa zona el tratamiento indicado para poder, como está viendo en pantalla el tratamiento indicado para poder llevar a cabo esta eliminación va en dependencia de ello o no importa ¿cualquiera de ello se puede aplicar? no, no, va en dependencia de la severidad como vos decís, ¿verdad? por ejemplo, las arañetas, las arañetas son fácilmente eliminadas mediante la inyección ok bárbaro venas un poquito más grandes, digamos de 2 milímetros, 3 milímetros también pero ya venas enormes del grueso de un dedo, por ejemplo si, que sea te llevas todas las eringas y no las vas a cerrar lo mejor es eliminarla mediante la extracción de la vena y en la dimensión, porque hemos visto unas que empiezan desde casi en la rodilla y culminan en el tobillo entonces me imagino que por la dimensión también es diferente la recuperación es, a ver, al momento o no también va en dependencia del tamaño, la dimensión pero en general, en general, nosotros le llamamos flevectomía ambulatoria porque lo realizamos en un procedimiento que dura aproximadamente 30 minutos a una hora máximo y la paciente reposa una hora y después se va para su casa ese mismo día se va para su casa ok y luego, al día siguiente, lo que se le incita a la paciente es que se quite el vendaje se bañe, ¿no? se lave la heridita se ponga una curita ahí o una gasita se ponga las medias y a caminar es decir, aquí estamos en contra de que se quede el reposo y no existe aquí no, ¿por qué? porque el reposo es uno de los principales factores el reposo prolongado, ¿no? correcto principales factores para producción de trombosis ahora, ¿esto puede volver a aparecer? totalmente, claro, esa que ya se eliminó no, no, pero puede aparecer la otra exacto, sí, otra otra técnica que además de la flevectomía es el endoláser el láser es una especie de catéter, ¿no? un filamento sí, que se introduzca que tiene una punta y entonces, en vez de extraer la avena lo que se llama introducir el catéter dentro de la avena y encenderlo la energía calórica del láser lo que hace es quemar la avena por dentro y la va consumiendo, pues por decir así la colapsa y en la medida que nosotros vamos retirando el láser ella va cerrando por dentro no va a haber un procedimiento bueno, siempre se pone anestesia y todo lo demás pero es un procedimiento más más moderno con menos secuelas lógicamente un poco más más corto pero es el mejor ¿verdad? ok, cuando hablas de secuelas ¿qué circunstancias puede haber al hacer estos tipos de procedimientos en la persona? bueno, como todo procedimiento quirúrgico siempre está la posibilidad que se den efectos secundarios como por ejemplo hemorragia por ejemplo formación de cuadulos grandes que luego hay que extraer dolor en general se puede ver algún tipo de irritación o mancha en la piel pero es bastante infrecuente pues estamos hablando de menos de un 1% pues que se produce eso en general es igual que como que te pongas una inyección siempre tiene un riesgo ok en tu experiencia mi estimado Antonio cuando ha habido momentos donde obviamente vos has visto diferentes personas con várices de diferentes edades y con patologías cuando la persona ya tiene un estado muy avanzado en las várices ya también nos ha mencionado acerca de las consecuencias de esto y ya puede estar comenzando una una úlcera ¿se le puede explicar esto? totalmente de hecho es lo indicado porque la úlcera no va a cerrar debido a que las presiones que tiene la várices que está mala aumentan a nivel local y entonces lo que se produce es un exudado y los pacientes se quedan mucho me chorrean mucho todos los días tengo que estar cambiando está húmedo se humedece se humedece ¿por qué? porque estamos hablando de un sistema de tubería como que tuviera en tu casa pues el sistema de agua potable y que una de ellas está ya ya está filtrando entonces lo que hacemos es o cerramos la llave del tubo o extraemos el tubo nosotros lo que hacemos es las dos cosas con la con la gerinda lo que hacemos es una especie es cerrar la llave y al extraerla pues extraemos el tubo y ya no se da la filtración entonces la úlcera se produce porque el material que está por la hiperpresión que se produce en la vena está llegando a la piel hay salida de material hemático hay salida de material de toxina y de factores inflamatorios de infecciones y comienzan a perforar la piel que puede como ser como un granito y luego se va haciendo y puede dar la vuelta a todo entonces lo ideal es que cualquier úlcera lo primero que hay que hacer es ubicar cuál es la vena que está produciendo esa úlcera porque una vez que la ubicas o la sellas con la inyección o la eliminas eso va a permitir que la úlcera que está ahí ya se vuelva más seca y que por procesos de cicatrización pues lento pero al fin procesos de que se van a cicatrizar y se va a cerrar ya no va a recibir ¿por qué? porque ya le quitaste la vena correcto en cambio cuando no hace eso puede cerrar la úlcera pero te viene a los 5 años te viene a los otros años y eso se perdura se hace un martillo básicamente crónico en otra palabra esto no solo es para personas que tienen una varice y que obviamente pueden creer que está iniciando o ya está en estado avanzado o ya tienen úlcera esto se explica a cualquier persona y tiene obviamente la oportunidad de poder tener un mejor tratamiento una recuperación más adecuada como ya ha mencionado nuestro invitado y por eso me estoy hablando ¿dónde te pueden contactar nuestros clientes que están pasando por esta situación? siempre estamos aquí en la unidad de varice y láser que se encuentra en la clínica cardiológica del Valle residencial Lomas del Valle de la entrada de una cuadra de sur ok ahí está fácil sencilla la dirección y saluda a todos nuestros fieles que le vienes muchas gracias hay varios yo sé que vos has hecho que todo el sector ahí nos mire eso sí muchas gracias me estoy hablando Antonio siempre un gusto de gente por acá vamos a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal 12 punto com punto nutricanase maravilla Gracias por ver el video.